PNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19 es el tema con el que la Organización de las Naciones Unidas registra este 8 de marzo en el que se recuerda la lucha que por años han llevado ellas para alcanzar la igualdad en Valledupar y el Cesar. Estas son voces que se suman a la causa. Igualmente, manifestar a la sociedad vallenata que debemos fomentar muchos más espacios que contribuyan a potenciar el empoderamiento económico y el liderazgo de las mujeres. Decirles que desde la asamblea alzaré siempre la voz para que las mujeres sean respetadas y defendidas. Les daría un buen consejo a todas esas madres que no pongamos a nuestros hijos a pedir limosna, que los pongamos a estudiar, que los dejemos en la casa, que salgamos nosotros a las madres a camellar. Con la implementación del video asistencia a referi, se llevó a cabo la final del torneo de fútbol en homenaje a Julio César Tamaño en el barrio Ariguaní del municipio de Pueblo Bello. Participaron más de 26 equipos, entre esos equipos de las veredas, equipos de los corregimientos. Nunca antes habíamos tenido tanta convocatoria y a pesar de la pandemia COVID-19, no fue impedimento. Tocó que parar el campeonato algunos meses, pero luego se restableció el campeonato y aquí estamos, haciendo esta entrega tan importante para los jugadores, para el disfrute y goce del deporte, que es salud y es vida. En su competencia como autoridad del Servicio de Transporte Colectivo Metropolitano, el director del área Andrés Arturo Fernández hizo la revisión de las tarifas, vigencia de las tarjetas de operación, estado de los vehículos, niveles de velocidad, currimiento del tiempo y la frecuencia, cupos de los pasajeros, que en el momento por el tema de la pandemia es del 70% a las distintas empresas que prestan el servicio en el área metropolitana. Con sus notas y un canto que fue éxito en la voz de Jorge Oñate, 15 acordeoneros se dieron cita en Barranquilla para rendirle un homenaje al jilguero de América, sepultado la semana anterior en su tierra natal, La Paz. Él es Pedro Antonio Ortega Durán, un habitante de calle que con sus manos hace obras tan hermosas que posarse sobre ellas y no admirarlas significa estar cegado. Así que ya sabe, si quiere ver de cerca este Jesucristo, vaya al Parque Las Madres, allí seguramente se encontrará con Pedro. Un hombre que provenía de Cúcuta, norte de Santander, se suicidó en las últimas horas al interior de esta residencia ubicada en la avenida 44 en el sur de la capital del Cesar. Se trata de Luis Romero Troncoso, de 65 años, paciente psiquiátrico. Con el apoyo de la Fuerza Aérea y los grupos de socorro a nivel local, la Oficina del Riesgo del Departamento avanza en el control de los incendios registrados en territorio de la Sierra Nevada. Hoy se cumplen tres días de apoyo que nos está brindando la Fuerza Aérea a través de los helicoportados dotados con la herramienta Bambi Buque. Bastante aún, nos quedan por liquidar dos incendios. El personero de San Diego, Rafael Araujo, resultó ileso de un atentado que se perpetró en su contra cuando se encontraba celebrando cumpleaños en su vivienda. Gracias a la rápida reacción de la policía, dos personas fueron capturadas. Se trata de Jesús Parada y Leonardo Fernández, a quienes le imputaron delito de fabricación y tráfico de armas de fuego y tentativa de homicidio. Las autoridades tratan de establecer si este hecho guarda relación con el ejercicio de sus funciones. Un paseo familiar se convirtió en tragedia en el municipio de Chimichagua. Luis Alberto Varegas Montenegro, quien se desempeñaba como docente de educación física, murió ahogado en el sitio conocido como Los Placeres, situado en la Ciénaga de Zapatosa. Un adulto mayor, identificado como José Quintero Cáceres de 67 años, murió calcinado al interior de su vivienda ubicada en Aguachica, sur del Cesar. Al parecer, la causa de la conflagración sería por un cortocircuito. Un hombre fue asesinado durante este fin de semana en el barrio La Nevada de Valledupar. La víctima, quien permanece sin identificar, fue trasladada al hospital Eduardo Arredondo Daza, donde perdió la vida cuando recibía atención médica. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta Mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19 es el tema con el que la Organización de las Naciones Unidas registra este 8 de marzo en el que se recuerda la lucha que por años han llevado ellas para alcanzar la igualdad en Valledupar y el Cesar. Estas son voces que se suman a la causa. Hoy es 8 de marzo, el día en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Importante fecha para exaltar la lucha que han venido desarrollando todas las mujeres para lograr esa anhelada equidad de género. Igualmente, manifestar a la sociedad vallenata que debemos aumentar muchos más espacios que contribuyan a potenciar el empoderamiento económico y el liderazgo de las mujeres en nuestro municipio de Valledupar como base de nuestro crecimiento sostenible, inclusivo y equitativo. Saludar muy especialmente a todas las mujeres de Valledupar y desearles un feliz día. Hoy que se conmemora una fecha importante como es el Día Internacional de la Mujer, desearles a todas estas mujeres cesarenses un feliz día. Pero antes, decirles que desde la asamblea alzaré siempre la voz para que las mujeres sean respetadas y defendidas. Que se les dé atención y oportunidades. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación, estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Dina Mosquera es una mujer humilde, trabajadora y alegre, quien a sus 68 años de edad recorre día a día las calles de Valledupar vendiendo sopas de letras, cuentos infantiles, entre otros productos de entretenimiento para el sustento de su familia y sacar adelante a sus nietos. Yo aquí, cuando yo llegué aquí a Valledupar, yo no tenía trabajo, no tenía chamba. Yo me iba para el mercado, lavaba papa, pelábamos cebollín y hacíamos hasta colectivo, de eso que uno carga aquí en el hombro, para uno salir adelante, para uno, después que no sea robando, hay que buscar la comida trabajando. Bueno, amiguito, y el señor me puso a mí muchas, muchas personas, muchos angelitos, para que aquí me tiraban su mano el uno y el otro, me corabora, me tiraban su mano, hasta que el señor pues me puso este plantecito que tengo de mis libros, yo vendo mis libros, si me sale un aseo lo hago, un planchado, lo que sea, menos robar, los camellos para nosotros salían adelante, mi joven. Yo empecé a trabajar con 5 mil pesos y usted no me lo va a querer con 5 mil, yo hoy en día me compro 40, compro 50, me compro 30 para yo trabajar y el señor pues gracias al señor me aferro tanto a él y al ánima a mi hijo muerto que me ayudan bastante. Detrás de ese rostro sonriente existe un fuerte episodio que marcó su vida por completo. Hace 15 años fue obligada a desplazarse del municipio de las aguas de Viril a raíz del asesinato de su único hijo quien fue víctima de la exacerbada violencia que enfrentaba el departamento de Cesar en aquella época. Mi hijo, yo perdí a mi hijo que era el que yo perdí a mi hijo que era el que me tiraba mucho la mano, me apoyaba, me colaboraba. Es más, que mi hijo está muerto y todavía me colabora. ¿Por qué? Porque yo con fe le pido a él hijo ayúdame y él me ayuda, me pone como que fuera él con Dios que me pusiera sus angelitos para que me colaboraran, para que me ayudaran, nos llegaran. Ya mi hijo va metido en 17, 18 años de muerto y hace como 7 meses perdí a mi compañero, ya él tenía 88 años, perdí a mi viejito y bueno, ahí voy hacia adelante que el señor me ha guiado para salir saliendo adelante, mi hijo. Con el corazón roto y bolso en mano, se trasladó junto a sus cuatro nietos hacia Valledupar con la esperanza de encontrar una mejor vida y una estabilidad que permitiera velar por las necesidades de su familia. Desde entonces, sale cada día a las 7 de la mañana a recorrer las calles y rincones de la ciudad. Su jornada finaliza a las 2 de la tarde, hora que se regresa a darle de comer a sus nietos. Ella, como muchas madres más, es un vivo ejemplo de resiliencia y de ganas de salir adelante, pues a pesar de las dificultades que atravesó con la pérdida de su hijo, es una mujer que inspira a salir adelante. Les daría un buen consejo a todas esas madres que no pongamos a nuestros hijos a pedir limosna, que los pongamos a estudiar, que los dejemos en la casa, que salgamos nosotros a las madres a camellar, que los niños pidiendo limosna no es ningún buen apoyo favorecido en la calle porque están corriendo peligro de que una gente mala les viole a la niña, que una gente grosera les diga una mala palabra, no es conveniente que los niños salgan a pe limosna, sino que estudien, que se estén en la casa y deja una persona grande responsable a ellos que los cuiden. con un plantón frente a la gobernación del Cesar, las mujeres vallenatas se hicieron sentir en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y Luchadora. Hablamos con alguna de ellas. Bueno, este día tiene como objetivo fundamental reflexionar sobre los problemas que tenemos las mujeres hoy, pero en general la clase trabajadora y además de eso recordar esas batallas que desde el siglo XIX cientos, miles de mujeres en el mundo han venido dando por la reivindicación de sus derechos, fundamentalmente reivindicación de derechos laborales. a finales del siglo XIX las luchas de las mujeres al lado de los hombres trabajadores reivindicaron o solicitaron la reivindicación en las calles de la disminución de las horas de trabajo hasta llegar a ocho horas de trabajo, aumento de salarios y salarios pagos dependiendo del trabajo que se realizara y eso generó a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX innumerables atropellos hasta terminar en el año de 1911 con 120 mujeres incineradas de una fábrica textil que supuestamente fue a través de un incendio generado por una por un corto de luz por una falla eléctrica. La madre comunitaria normalmente empieza desde las 4 de la mañana a organizar el sitio de trabajo nuestra casa porque algunas el acceso directo de los niños es desde nuestra entrada principal hasta el lugar donde trabajamos diariamente con los niños organización del desayuno la merienda el almuerzo y luego la merienda que tenemos en la tarde más las actividades pedagógicas que desarrollamos con los niños y niñas de los hogares de bienestar ha sido bastante ardua pues yo soy madre comunitaria hace 23 años tengo 3 hijos también me he desmerado por cuidarlos aparte de eso uno cuidar esos niños ajenos cuidar tu vida como madre como esposa entonces eso implica que que dejas muchas cosas de lado a veces por estar en esta ardua labor que te manifestamos hay personas que no tienen nada material pero al mismo tiempo lo tienen todo y digo que todo porque poseen talentos extraordinarios que los hacen únicos él es Pedro Antonio Ortega Durán un habitante de calle que con sus manos hace obras tan hermosas que posarse sobre ellas y no admirarlas significa estar cegado esta hermosa escultura fue hecha por Pedro durante varios días en ese árbol seco sin utilizar herramientas costosas sin necesidad de seguir una foto guía sino con los deseos de mostrarle al mundo que con la imaginación y la motivación todo es posible Pedro fue un profesor de arte hacía muchos años atrás aunque lamentablemente tuvo que pagar muy caros sus errores terminó en la calle y así se le ha pasado los últimos años él es muy conocido en el parque de las madres en donde justamente está aquella obra de Jesús es que es tan impresionante que te provoca mirarla una y otra vez ella es María Ponte una vecina del parque de las madres dice que conoce a Pedro hace muchos años y le da tristeza verlo así con su pelo largo con las uñas desaseadas con ropa que tiene puesta hace muchos meses descuidado totalmente y lo más triste sin que nadie le diga un te quiero fue profesor y bueno dedicado a su arte pero desafortunadamente llegó a las manos de la droga motivos no lo sé no sé él es soltero él me ha dicho que él es soltero él no tiene hogar no tiene nada dice que Pedro también fue carpintero hace muchos años en el barrio obrero en Valledupar también tuvo familiares que vivían ahí cerca del parque de las madres incluida su mamá sin embargo desde sus 12 años ha vivido solo le preguntó acerca de la obra y asegura que para realizar esa escultura tuvo que sacrificarse mucho ya que la misma la hacía bajo un inclemente sol y eso lo colocaba exhausto pocos saben de la vida personal de Pedro pero pude conocer una anécdota particular de él contada por su amiga Mari y tiene que ver con un gesto que me dejó sin palabras es increíble como una persona que no tiene muchas veces que comer comparta los alimentos que a veces le dan con otros habitantes de calle eso habla muy bien de él aunque esa misma persona con la que había compartido el alimento se le había robado sus únicas tres compañías aquel día unos cinceles pero bueno pudo recuperarlos esa es la radiografía de esta historia marcada por la vida de un hombre que vive en la calle que siempre se le ve solo que de vez en cuando toma sus herramientas y hace esculturas como estas que te dejan sin aliento así que ya sabe si quiere ver de cerca este Jesucristo vaya al parque de las madres allí seguramente se encontrará con Pedro de quien esperamos siga contando con su talento durante muchos años más y también con amistades como la de María Ponte yo particularmente estoy tratando de ayudarlo en ponerlo bien bien presentado porque él merece estar bien presentado con quien casualmente cumpleaños este domingo 7 de marzo una fecha que hace 48 primaveras trajo este mundo a un verdadero artista llamado Pedro Ortega a quien le decimos feliz cumpleaños maestro los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos sin embargo existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS alarma CYJ te ofrece los servicios de monitoreo 24 7 alarma doble vía alarma con encendido a distancia alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS luces LED exploradoras controles universales alarmas de carros y cámaras de seguridad obtén los servicios de GPS alarma CYJ y si algún delincuente se roba tu vehículo no te preocupes nosotros te lo recuperamos encuéntranos en la diagonal dieciocho de número veinte cincuenta en los caciques GPS alarma CYJ una institución que no se detiene que evoluciona que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro quiere hoy más que nunca estar ahí brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior Ariandina no espera que las cosas pasen hace que pasen creamos el plan Súmate con el cual brindaremos diecisiete mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el dos mil veintiuno hemos desarrollado diferentes planes de financiación estamos construyendo la sede más grande del CESAR en Valledupar estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura por eso y muchas cosas más podemos afirmar que nada nos detiene dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle elaboramos todo tipo de tortas cookies flan bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales ven y disfruta nuestro café de origen visítanos en la carrera diez número trece dieciocho barrio el obrero para tus pedidos llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve síguenos en las redes sociales instagram y facebook tortas negle dulce sabor dulces momentos nueva clínica de santo tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias veinticuatro horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera diez número trece c ciento nueve valle dupar cesar tres dieciséis ocho cero ocho setenta dieciséis ricardo rojas osorio elegancia y exclusividad eso nos hace diferentes moda masculina y femenina confeccionada de forma exclusiva ricardo rojas osorio confección y elegancia llegó la mejor tecnología en internet para ti digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o G-PON digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente espéralo muy pronto digitel comunicación sin límites la paz ya cuenta con un almacén con un super almacén promociones el poderoso ropa de marca camisetas para él y para ella ah y para los niños también para el amor tenemos peluches plantas bonsais perfumería y todo para la belleza promociones el poderoso frente al parque de las almohábanas la paz cesar distribuidora farmacentro somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar distribuidora farmacentro en el desarrollo de los planes focalizados para neutralizar todo tipo de delitos personal de la seccional de protección y servicios especiales a través de la unidad investigativa para la defensa integral de nuestros niños niñas y adolescentes en el departamento del cesar lograron en las últimas horas mediante labores de indagación la captura de un padre de familia el cual sometía actos sexuales a su propia hija en el municipio de aguachica el caso se presenta cuando la menor de 6 años muestra cambios en su comportamiento lo cual genera incertidumbre en su progenitora ante esta situación habla con la niña quien le manifiesta que su padre le está sometiendo a realizar maniobras eróticas en los genitales en contra de su voluntad teniendo presente esta situación la madre realiza la respectiva denuncia e inicia la entrega de los elementos materiales probatorios en contra de su cónyuge lo cual permite adelantar un operativo en el barrio Olaya Herrera de la localidad antes mencionada ubicando al señor Elvis Armando Bracho Moncada de 29 años de edad mototaxista natural de Mérida, Venezuela y padre biológico de la víctima a quien se procede a practicarle un registro a persona y verificar su plena identificación judicial figurando una orden de detención en su contra por el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado expedida por el juzgado segundo promiscuo municipal con funciones de control de garantías bajo la coordinación de la Fiscalía 15 seccional por lo anterior se le hacen saber sus derechos como capturado posteriormente es conducido hasta las instalaciones de la URI en turno para dejarlo a disposición de la autoridad correspondiente en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos le fue ordenada la medida de reclusión en centro carcelario los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos sin embargo existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ que ofrece los servicios de monitoreo 24-7 alarma doble vía alarma con encendido a distancia alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS luces LED exploradoras controles universales alarmas de carros y cámaras de seguridad obtén los servicios de GPS Alarma CYJ y si algún delincuente se roba tu vehículo no te preocupes nosotros te lo recuperamos encuéntranos en la diagonal 18D número 2050 en los caciques GPS Alarma CYJ en el desarrollo de los planes focalizados para la reducción del delito en todas sus modalidades en el departamento del Cesar personal perteneciente al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes lograron en las últimas horas la captura de un ciudadano por el homicidio en el municipio de Aguachica el caso se adelanta mediante labores de patrullajes solicitud de antecedentes y aportes de fuentes humanas adelantadas en la carrera 40 con calle Cuarta Norte del barrio Vario Genia de esta localidad donde es interceptado el señor Jaider Amaya Herrera de 19 años a quien se le solicita el registro a persona y posteriormente la plena identificación con el dispositivo PDA asistente digital personal arrojando en su contra una orden de captura por el delito de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego o municiones y homicidio agravado dentro de las labores adelantadas y en la ampliación judicial de Amaya figura en el segundo lugar del cartel de los más buscados en la segunda ubicación teniendo en cuenta los hechos por lo que es solicitado se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es conducido hasta las instalaciones de la Fiscalía Seccional 15 de Agua Chica por quien es requerido Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10, número 13-C109 Valle Dupar, Cesar 316-808-7016 En el desarrollo de los planes focalizados para la reducción del delito en todas sus modalidades Unidades policiales pertenecientes al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes Mediante oportuna información del sector comercial en el municipio de Bosconia Lograron capturar dos hombres, ingautar dos armas e inmovilizar una motocicleta en esta localidad Dentro de las labores de indagación Estas personas llegaron desde la ciudad de Barranquilla en una moto y estarían merodeando el sector productivo de este lugar Lo que alertó a los habitantes de esta zona quienes activaron las líneas de atención para identificar estos ciudadanos Teniendo presente esta información Se inicia la búsqueda de los sospechosos quienes fueron ubicados en la carrera 18 en plena vía pública del barrio El Carmen Los cuales fueron interceptados de forma inmediata Al realizarles un registro a persona El señor Carlos Andrés del Chiaro de 24 años residente en el barrio Jerusalén de Barranquilla Se le halla en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 22 milímetros Con dos cartuchos para el mismo Quien era el conductor de una motocicleta Asimismo se realiza la plena identificación de Carlos Andrés Rambal Velásquez Residente en el barrio Las Nieves de la ciudad de Barranquilla El cual portaba un arma de fuego tipo revólver calibre 38 milímetros Con seis cartuchos para el mismo Al momento de solicitarles los documentos de las armas no presentaron ninguna clase de permiso Por lo anterior se les hacen saber sus derechos como personas capturadas por el delito de fabricación Porte y tráfico de arma de fuego y o municiones Estos fueron dejados a disposición de la Fiscalía en turno A quienes en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos Les ordena la medida de reclusión en centro carcelario Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Esto nos hace diferentes Moda masculina y femenina Confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Un profesor de educación física de Chimichagua Murió por inmersión en aguas de la Ciénaga de Zapatoso ubicada en Chimichagua Se trata de Luis Alberto Vanegas de 37 años de edad Docente de la institución educativa Santa Teresita Los sellos se presentaron pasadas las 4 de la tarde de este domingo En el sitio conocido como Los Placeres En medio de un paseo familiar al parecer unos niños estaban ahogando Y cuando trató de rescatarlos no salió a flote según testigos El cuerpo aún no ha sido rescatado A esta hora se reanudan las labores de búsqueda por parte de pescadores, defensa civil y policía nacional Miembros del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica del cadáver de una persona Hallada sin vida al interior de un hospedaje ubicado en la calle 44 al sur de Valledupar Se trata de Luis Romero Troncoso de 65 años Hallado colgado de una correa sujetada de un televisor de la residencia La principal hipótesis apunta a un suicidio Pero la manera en que fue encontrado el cuerpo da en indicios de que podría tratarse de un homicidio Mediante los resultados de la necropsia se conocerán las verdaderas causas de su muerte CNC Noticias Valledupar dialogó con un familiar del oxiso Quien informó que el adulto mayor que padecía problemas mentales Llegó recientemente de Cúcuta de donde era oriundo Y en un descuido de sus seres queridos se alejó de ellos Al parecer para atentar contra su vida En el desarrollo de los planes focalizados para la reducción del delito en todas sus modalidades Unidades pertenecientes a la seccional de investigación criminal en compañía del ejército nacional Adelantaron en las últimas horas una diligencia de allanamiento en el municipio de San Alberto Donde se logra la captura de un hombre La incautación de droga y de un arma de fuego Este caso se realiza luego de meses de indagación Patrullajes, aportes de fuentes humanas y labores de seguimiento Obteniendo los suficientes elementos materiales probatorios Para aportarlos ante la autoridad competente La cual ordena el registro a una vivienda ubicada en el barrio 23 de agosto de esa localidad Obteniendo la autorización emanada por la Fiscalía 10 local Se ingresa a este lugar Donde es detenido en flagrancia el señor Alexander Niño Carrillo De 23 años de edad A quien se les incautó un arma de fuego Tipo revólver calibre 38 Con dos cartuchos para el mismo Asimismo se hallan cuatro cartuchos calibre 7.62 Y ocho calibre 5.56 Al continuar con la inspección Son ubicados en la habitación del inmueble 21 gramos de base de coca Y 170 gramos de marihuana Por lo anterior Se le hacen saber sus derechos como detenido Y posteriormente es conducido hasta las instalaciones de la autoridad competente Donde deberá responder por el delito Fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o munición Mediante labores de patrullajes en los diferentes sectores críticos del municipio de San Diego Personal policial integrante del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes En una oportuna reacción Lograron la captura de dos hombres Los cuales son sindicados Como los presuntos responsables de un posible atentado Al personero José Rafael Atilio Araujo De dicho municipio En el momento de presentarse unos disparos Contra el vehículo dentro de esta localidad Uniformados del sector Reportan el hecho a los diferentes municipios cercanos Entregando las características de otro automóvil Desde donde habrían disparado Y que se dirigía con destino a la ciudad de Valledupar Según aportes de fuentes humanas Lo cual permitió iniciar el plan que han dado Para búsqueda y ubicación del mismo La rápida respuesta Permite ubicar en el momento que este carro Intenta ingresar al sector rural Se trataba de un vehículo marca Toyota Corolla En el cual se movilizaban dos personas Quienes son requeridos por las unidades policiales de Valledupar Al momento de realizarles un registro a persona Y al vehículo se les halla un arma de fuego En la puerta del piloto tipo pistola 9 milímetros Marca Glock con un cargador y seis cartuchos Al solicitarle la respectiva documentación de la misma Manifestaron no tener Por lo anterior se les hacen saber sus derechos Como detenidos A los señores Luis de Jesús Parada De 40 años, comerciante Leonardo Fernández de 39 años de edad De ocupación carnicero Quienes fueron dejados a disposición de la URI en turno Donde deberán responder por el delito de fabricación Tráfico de armas de fuego o municiones De uso privativo y homicidio atentado En audiencia de imputación de cargos Al ciudadano Parada Le fue ordenada la medida de aseguramiento Y Fernández es dejado en libertad La Fuerza Aérea Colombiana Apoya la extinción de incendios en el Cesar Luego de que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo Alertar al Centro Nacional de Recuperación De personal de su Fuerza Aérea Colombiana Se atendieron dos emergencias en el departamento Hoy se cumplen tres días de apoyo Que nos está brindando la Fuerza Aérea Se han podido avanzar bastante Aún nos quedan por liquidar dos incendios Que son el de Comino de Tamacal Que fue muy grande No tenemos la afectación por hectárea Pero como fue en zona montañosa De difícil acceso Entonces estamos revisando las operaciones Va a haber un sobrevuelo Que nos va a permitir evaluar Cuáles son las operaciones y estrategias a seguir Para ver si por tierra Con nuestros aliados de bomberos Defensa Civil y Ejército Podemos controlar Y de una vez por todas Liquidar estos dos incendios Que nos hacen falta Ha sido muy valioso El aporte de Fuerza Aérea Y el trabajo mancomunado Con los organismos de socorro Y el Ejército Nacional Debido a las altas temperaturas Que se registran durante esta época del año En el departamento del Cesar Se registraron conflagraciones en Codazzi La zona rural de Valledupar Donde las tripulaciones Del Comando Aéreo de Combate Número 3 y 5 Desplegaron un helicóptero Black Hawk Junto a un Bell 212 Para controlar los incendios En apoyo a los bomberos Que se encuentran en estas zonas Ya que debido a su magnitud No fue posible moderar Esta emergencia Que consumió varias hectáreas de vegetación Para atender esta contingencia Se han realizado 19 descargas Desde los helicópteros Completando un total De 7.895 galones de agua Y líquido retardante Que luego De más de 10 horas de operación Lograron controlar por completo Las llamas en Codazzi Y que continúan atendiendo El incendio en Valledupar Con el objetivo De extinguir las llamas Que afectan la fauna Y la flora De esta zona La Fuerza Aérea Colombiana Hace un llamado a la comunidad Para preservar el medio ambiente Evitando botar desechos En estas zonas de vegetación seca Y se compromete A seguir trabajando De forma mancomunada Con todas las entidades Encargadas De proteger los recursos naturales Apoyando su preservación Atención y conservación Su Fuerza Aérea Colombiana Está desarrollando operaciones De extinción de incendios En el Cesar Específicamente En el área de Codazzi Y zona rural de Valledupar Estamos volando Con helicópteros Black Hawk Y Bel 212 Hemos volado ya más de 10 horas Hemos lanzado más de 7.000 galones Y estamos a punto De liquidar mencionados Incendios Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres Y con que Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Toothcase Flan Biscochos Y todo lo que necesitas Para tus eventos especiales Ven y disfruta Nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10 Número 13-18 Barrio El Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 Y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Los delincuentes Cada día se las ingenian Para robar vehículos Sin embargo Existe una empresa En Valledupar Que los recupera GPS Alarma CYJ Que ofrece los servicios De monitoreo 24-7 Alarma doble vía Alarma con encendido A distancia Alarma con sensor De proximidad Y además Venta de GPS Luces Luces LED Luces LED Exploradoras Controles universales Alarmas de carros Y cámaras de seguridad Obten los servicios Estar ahí Brindándote Brindándote Todas las opciones Que requieras E infraestructura Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene Dale gusto a tu paladar Saboreando los más Deliciosos postres Y con que Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo De tortas Toothcase Flan Biscochos Y todo lo que necesitas Para tus eventos especiales Ven y disfruta Nuestro café De origen Visítanos en la carrera Diez Número trece Dieciocho Barrio del Obrero Para tus pedidos Llámanos al Tres catorce Tres diez catorce Catorce Y cinco ochenta y ocho 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 Y seis Treinta y nueve Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Nueva clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud Con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, confianza y tranquilidad, urgencias veinticuatro horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera diez número trece c ciento nueve, bachillera. Quedupar sesan… R geben 316-808-7016 Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Esto nos hace diferentes Moda masculina y femenina Confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Llegó la mejor tecnología en internet para ti Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica Con mayor velocidad y estabilidad en la navegación Y con conexión punto a punto o GPON Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones Y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente Espéralo muy pronto Digitel, comunicación sin límites La Paz ya cuenta con un almacén Con un super almacén Promociones El Poderoso Ropa de marca Camisetas para él y para ella Ah, y para los niños también Para el amor tenemos Peluches, plantas bonsais Perfumería Y todo para la belleza Promociones El Poderoso Frente al parque de las almohábanas La Paz Cesar Distribuidora Farmacentro Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud Ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento Siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar Distribuidora Farmacentro Con la implementación del video asistencia referee se llevó a cabo la final del torneo de fútbol en homenaje a Julio César Tamaño en el barrio Ariguaní del municipio de Pueblo Bello Por primera vez en el municipio de Pueblo Bello se hace una entrega de un campeonato de fútbol con todas las de la ley Un campeonato de fútbol sin precedentes en el municipio de Pueblo Bello Con la implementación del bar, video asistente al referee con árbitros profesionales Entregando toda la dotación, los balones, canchas en muy buenos estados, escenarios deportivos como lo merecen nuestros deportistas En esta oportunidad el pueblo que todos soñamos, la administración del municipio de Pueblo Bello Que lideramos mi esposa Mariluz Carreño y yo como alcalde del municipio de Pueblo Bello Hacemos un homenaje a nuestro querido amigo que falleció meses pasados Nuestro gran amigo Julio Tamayo Mestre Hoy este homenaje es para él y para toda su querida familia El primer lugar va a ganarse efectivamente 4 millones de pesos en efectivo que estaremos entregando en contados minutos De igual manera el segundo lugar se va a ganar 2 millones de pesos y el tercer lugar ganará 1 millón de pesos Habrá premio también para el goleador del campeonato, el mejor arquero del campeonato Y aquí están los trofeos, las medallas y toda esta fiesta deportiva que en Pueblo Bello por primera vez Se vive de esta manera con la masiva participación de la comunidad pueblo bellana Participaron más de 26 equipos, entre esos equipos de las veredas, equipos de los corregimientos Nunca antes habíamos tenido tanta convocatoria y a pesar de la pandemia COVID-19 No fue impedimento, tocó que parar el campeonato algunos meses pero luego se restableció el campeonato Y aquí estamos, haciendo esta entrega tan importante para los jugadores, para el disfrute y goce del deporte Que es salud y es vida Y en eso estamos comprometidos en la administración del municipio, que es el pueblo que todos soñamos Bueno, hemos hecho mucho trabajo, llegamos preparados, llegamos con mucha concentración Con mucho trabajo durante toda la semana, hemos estudiado mucho al equipo rival y pues aquí estamos con todas Antes de llegar acá, ¿cómo fue el proceso? Le digo que fue bastante difícil, creo que a uno de los equipos que les tocó muy duro para llegar hasta donde estamos hoy al final Fue a nosotros, nos tocó con el equipo más ganador de Pueblo Bello La segunda fecha eliminatoria que fue con los Boyones El domingo pasado estuvimos fecha con Ariguaní, un equipo muy pesado también Pero gracias a Dios hemos salido vencedores Mediante la voluntad de Dios y aquí estamos hoy en final Entre caídas, faenas, un toque de adrenalina y celebraciones Se cumplió este domingo en el Cerro Santo Exeomó, la Copa Municipal de Downhill Organizada por la Liga de Ciclismo del Cesar Con el apoyo del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar, Indupal Con un recorrido de 2.5 kilómetros con varios puntos de extrema dificultad La prueba contó con la participación de por lo menos 50 corredores de Valledupar Río de Oro, Ocaña y Santa Marta En las categorías Élite, Trígida, Novatos y Femenino Quienes asumieron el desafío de alto riesgo en la búsqueda del trono El director de Indupal, Jailer Pérez García Resaltó el nivel de competencia y de compromiso del Gobierno Municipal En apoyar este tipo de certámenes que proyectan a Valledupar como una ciudad deportiva Estos eventos sirven para ratificar el buen semillero que hay en Valledupar en esta disciplina Estamos satisfechos por el espectáculo que vimos en el Cerro Santo Exeomó Primero que todo darle gracias a Dios Todopoderoso Al Instituto del Municipio de Valledupar, Indupal A nuestro alcalde Melio Castro A nuestro director Jailer Pérez A todo ese equipo A todo ese equipo de Indupal Que nos acompañó Porque tengo que resaltar esa labor Que ha hecho ese gran equipo de todos estos funcionarios Contratistas de Indupal Que han hecho para que esta carrera sea todo un éxito y un logro Quiero darle también las gracias a todo el equipo La Liga de Ciclismo del Departamento del Cesar Que nos ha acompañado en esta Copa Municipal de Downhill Una copa que para todos estos jóvenes del municipio de Valledupar Significa su reto interno Su reto de valiente Su reto de desafío entre ellos Entre clubes Y hoy podemos decir que el balance es totalmente positivo Aún aporta de conocer nuestros ganadores de cada categoría Hoy vimos recuperar nuevamente el nivel deportivo En nuestros corredores del municipio de Valledupar El cual nos avisora de que si podemos hacer presentación En Tuluá Valle del Cauca En Buga que digo Donde vamos a estar presentes en la primera válida nacional de Downhill Los ganadores Élite Primer lugar Alex Sarmiento Segundo Juan Escorcia Tercero Iván Galofre Rígida Camilo Solano Sergio Vázquez Y tercer lugar Einer Mora Femenina Primer lugar Caterina García Novato Primer lugar Mauricio Douglas Segundo Eduard Muñoz Y tercero Rafael Bolaños La competencia estuvo muy buena Muy dura También A pesar de que hubieron buenos competidores También hubo unas fallas Que algunos competidores lo dejaron por fuera Pero gracias a Dios estamos bien Hubo entrenamientos muy duros Los cuales estuvieron llenos de fallas Pero hoy en la carrera Estuvo muy bien Gracias a Dios Me fue muy bien Me sentí otra vez Lleno de vida Y que ojalá Aquí en la ciudad de Bupar Se siga viendo estos tipos de eventos Para que siga la gente emocionada Así como están ahora con el deporte Que nos sigan apoyando Que ojalá Este deporte aquí en Bupar Llegué muy lejos Me pareció muy buena Hubo mucho apoyo de Indupar La logística Todo Atención médica Y a pesar de que me caí Me levanté Y pude terminar la carrera con éxito La pista estuvo bastante agresiva Bastante técnica Tuvo unas zonas de pedaleo De velocidad Que fueron muy muy productivas En lo personal me siento bien Hacía mucho que no competía en una carrera Pero esto me llamó especialmente la atención Y espero que los resultados Hayan sido los deseados Los jóvenes de la región Entre 18 y 23 años Que desean prestar el servicio militar En las Fuerzas Aéreas Colombianas Pueden asistir a la convocatoria de incorporación Que se realizará en la institución El próximo 12 y 13 de marzo En las instalaciones del Centro Comercial Megamol En Valledupar En este momento se encuentran abiertas Las inscripciones Para ser parte del segundo continente El cual ingresa el próximo 15 de abril Del presente año Esta es una convocatoria Para los jóvenes que no han definido Situación militar Y dentro de los requisitos Son jóvenes que estén entre 18 y 23 años Solteros, sin hijos Sin antecedentes judiciales Nacidos acá en territorio colombiano Y que tengan como mínimo Sexto grado de bachillerato Y de igual forma que tengan esa voluntad De prestar su servicio militar Con su Fuerza Aérea Colombiana Quienes estarán interesados Pueden comunicarse al número 317-365-6019 Para reservar su cita Las inscripciones y los exámenes Son completamente gratis A estos jóvenes Es una cordial invitación La jornada de exámenes médicos La vamos a realizar el próximo 12 y 13 de marzo En el Centro Comercial Megamol De la ciudad de Valledupar Estos jóvenes que se presenten A esta jornada de exámenes De aptitud psicofísica Deben llevar fotocopia Fotocopia de la cédula de ciudadanía Fotocopia del diploma de bachiller Si son bachilleres Fotocopia de la cédula de ciudadanía De los padres Un esfero negro Eso es prácticamente lo que se requiere Para presentarse a esta jornada De exámenes de aptitud psicofísica La cual es totalmente gratis Para los jóvenes que desean Prestar el servicio militar Con su Fuerza Aérea Colombiana Entre los beneficios además Pueden recibir la formación militar básica También reciben formación En diferentes operaciones De seguridad de instalaciones Operación guía canino Operación de medios electrónicos Excelente bonificación mensual Terminar el bachillerato De los jóvenes Que no sean bachilleros Entre otros incentivos Inicialmente estos jóvenes Que ingresan a prestar servicios En modalidad bachilleros 12 meses O en modalidad no bachilleros 18 meses Les serán subsidios Sus necesidades básicas Tanto de alimentación Alojamiento Vestuario Y de igual forma La parte de salud O ontología Psicología como tal Y adicional Recibirán una bonificación Equivalente de un 30% De un salario mínimo legal vigente Durante el tiempo de permanencia De estos jóvenes En modalidad bachiller O modalidad no bachiller Se van a capacitar En dos áreas La parte militar Enfocada a la seguridad Aeroportuaria Donde al joven Le vamos a brindar La capacitación En cuanto a la parte De manejo De medios electrónicos Cámaras de seguridad Bombero aeronáutico Guía canino Operador de medios electrónicos Escolta militar Y la segunda parte De la capacitación Es complementaria En la cual el SENA Se acerca a las unidades De la fuerza aérea Y les da capacitación Cursos de 90 a 120 horas En atención al cliente Archivir correspondencia Manipulación de alimentos Trabajo en alturas Trabajo en alturas